Nos encontramos en la Morris Avenue, aquí en Elizabeth, una de las calles principales de nuestra querida ciudad, donde aproximadamente a las 6 de la tarde, como podemos ver, tenemos ahí varios cuerpos de bomberos, ha habido una explosión interna debido a una sobrecarga de electricidad subterránea. Esto quiere decir que mucha energía se ha usado a la misma vez y por lo tanto ocasionó un incendio interno subterráneo y explotó la tapa de la alcantarilla y salió humo negro por todos lados. La gente está muy asustada, la calle de Morris Avenue está completamente cerrada, como ustedes pueden observar. Está el cuerpo de bomberos, de policía, de emergencia, está la calle completamente cerrada y hasta ahora estamos esperando a ver qué es lo que va a suceder. Soy Silvia Javregui, reportando para Elisa Berín Zairau y los vamos a seguir informando dentro de breve.